¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy nos vamos a San Isidro, hoy domingo, porque hay una exposición que se llama AFF que quiere decir armado fuera de fábrica, que lo organiza la gente de la Milla del Diablo y va a haber un par de amigos que están exponiendo sus motos pero bueno, vamos a ver que sale de esta tarde, de este día, ahí en San Isidro Ahí nos vemos ¡Gracias! Ex dueño y actual dueño Ex dueño y actual dueño Inmortalizado, ¿no? Sí, sí ¿Cuántos años después fue? 18 años 18 años después No, la mina, la que yo se la compré, tiene un fiscal Es que busquemos otro que desea ¡Rebel! La compré por descarte Sí, porque yo he leído en Rebels Claro, porque a vos te gusta Onda Siempre le hice Onda Y después del Rebels lo que más me gustaba era eso Fanático de Onda, aparte Lo que más me gustaba era eso Lo que más me gustaba era eso Lo que más me gustaba era eso Me duro mucho que te atraves en el lugar Gracias por ver el video. 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 Gracias.